y estamos reportándonos de san miguel estoy hospedando aquí en el monte celo quiero compartir este lugar no es nada lujo de lugar verdad pero simplemente para las personas que están buscando algo sencillo aseado seguro donde hospedarse es una buena opción es una habitación sencilla con una cama y sólo para que vean y ahí van a disculpar el desastre que ya llevo como dos días de estar aquí dos noches mejor dicho y está bien está bien miren está la cama sencilla doble aire acondicionado la hamaca una mesa el televisor y para que tengan idea de los precios ahí está están diferentes opciones para acomodar hasta el baño una pequeña área de jardín es algo amplio creo que son como 12 13 habitaciones por ahí y sí sí mismo ahorita vamos a ir a tomar una caminata aquí por por estos lados para que conozcan ustedes un poco y los se ubiquen ahora que exactamente que estoy están aquí estáis no la Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad me dieron un servicio fenomenal. La ropa me salió limpia y más allá de eso olorosa. La ropa me salió limpia y más allá de eso olorosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces solo para demostrar que así de rápido llegamos en cuestión de minutos caminando. Llegamos aquí al servicio, lavandería, pati. Y ahí están los precios y ya todo. Entonces ahí para que vean, eso es lo que cobran ellos. 2 dólares la cubeta con detergente líquido, 6 dólares el servicio completo, incluyendo secado. Nosotros la vez pasada que venimos a lavar, nosotros solo hacemos el de 225. Porque aquí con el calor, porque aquí con el calor que hace, en cuestiones como una hora se seca la ropa. Entonces simplemente la lavamos y la llevamos para casa y en la casa la secamos. Y a la vez también hay una tiendita aquí. Y entonces... ¡Ey, buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, viejo. ¿Te recuerdas de mí? Sí, hombre. ¿Qué tal? Yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí simplemente compartiendo con la gente que... Papi, tome, tome. Estaba compartiendo con la gente que quedé satisfecho con el servicio de ustedes, ming. Y gracias, ming. Sí, hombre. Sí, muchas gracias. Y que aquí están a la orden, pues. Sí, hombre, aquí estamos. Sí, sí, la vez pasada la ropa me salió limpia y olorosa. Ajá. Y puchica, quedó todo a dar, pues. Está bien. Todo a dar. La lavandería pati, ¿verdad? Sí, la lavandería pati. Lavandería pati. Y lo bueno también para hacerlo es fácil, ¿verdad? Yo pude dar el número, pero para hacerlo fácil, como la manera que yo te encontré fue por medio de Google Maps. Sí, sí. Google Maps o también en Facebook. En Facebook. La lavandería lavandería pati. Sí, sí. Yo simplemente busqué lavandería en Google Maps, ¿verdad? Y ahí me apareció un montón de opciones. Sí, sí. Pero la tuya, lo que me llamó la atención es que tenés bastantes reviews, no sé cómo se dice eso. Como encuestas, pues. La gente que deja encuestas y entonces, y estaba alta. Y entonces eso fue lo que me llamó la atención en este lugar y lo que le estaba comentando a la gente, de que ese día cuando yo bajé, me tiró, primeramente me tiró para otro lugar. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, en el hallón de mi hermana. Ajá, me tiró para otro lugar y después tú me decías, ajá, sí, sí, que está por aquí por un pasaje, un pasaje. Y yo, pucha, me extrañó un poco. Y yo dije, pucha, este negocio está en un pasaje. Y yo dije, este pasaje, yo no conocía por este lado. Sí. Y yo dije, este pasaje es medio sospechoso, dije yo. Pero uno se encomienda en Dios, ¿verdad? Y ahí pone la fe y yo dije, está bueno, vamos a ver. Sí. Y así fue. Y por eso que quería compartir también a la vez, porque si la gente, hay gente que, especialmente gente tal vez viene de Estados Unidos y se pueden desconfiar, pues. Sí, no, pero no. No, pues sí, pues sí. Y por eso yo estoy demostrando eso. Y ahí apoyar lo nuestro, pues, apoyar a nuestra gente que están haciendo ahí el ánimo. Y aquí veo también que está la tiendita y entonces, una sola parada, pues. Sí, una sola. ¿Verdad? ¿Verdad? Poco, pero ahí estamos. No, pues. Nosotros empezamos con una lavadora, la personal de nosotros, una por una. Este, y hemos ido comprando. Ya tenemos 11 aquí. Imagínate. Tenemos 5 allá. Imagínate. De mi papá. Entonces, pero poco a poco se puede. Pero lo estás haciendo. Esto sí es. Y gracias a Dios, con ese dinero que estamos recogiendo, por lo que se hace, un primo me prestó un dinero para esta casa y se está pagando con ese dinero. ¿Verdad? Imagínate. Poco a poco. Es decir, no comiendes el dinero porque es de recogerlo y dejarlo ahí, pues. Es para la otra. Reinvertirlo, pues. Sí, primero de algún día estamos buenos. Sí, pero lo que la cuestión es, ¿me entiendes? Que están saliendo adelante, viejo. Lo sobre todo, pues. Sobre todo. Eso es lo primordial, pues. Pero que lo estás haciendo, pues. Porque mucha gente dice que no puede. Pero la cuestión es que sí se puede. Pero mucha gente no quiere empezar desde abajo. Es que es el problema. No quieren empezar, pues. No quieren. No quieren empezar. Lo quieren, pero no lo quieren tanto para empezar. Sí. Sí. Para la mujer tuya y no. Oh, no, no. De eso estamos hablando otro cuento, pero. Como te digo, gracias a Dios. Eso es lo que me gusta demostrar a mí, viejo. Que la gente esté luchando y la gente está haciendo al ánimo de salir adelante, viejo. Porque todos estamos luchando. Todos. Estamos construyendo, pues. Sea para el bien o sea para el mal. Sí. Estamos construyendo. Todo es por nuestros hijos. Cabal. Todo. Cabal. Cabal. Pues, mira. ¿Cómo que te llamamos, viejo? José Reyes. Oh, José Reyes. Es verdad. Es verdad. Yo también me llamo. Un gusto, viejo. Yo me llamo José también. Y como te digo, ahí mi página es Amaya Celaya. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vaya, bendiciones, viejo. Feliz día. Déjame. 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 aquí andamos mi gente simplemente recorriendo unas calles de que mucha gente tal vez no ha recorrido muchos años oficina de venta de viviendas buenos días, están abriendo ese negocio? el nuevo negocio? ah bueno ahí vamos a aprovecharle vamos a dar un poquito de publicidad ella no espera para mi página de youtube y entonces andaba grabando aquí haciendo un tour un poco de la de la españa pero ahí sala de belleza blanqui usted blanqui? bueno de cualquier manera feliz día hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!